víctima ahora que es un tema muy comercial no desde que salió la señora cantando víctima víctima se nos ocurrió hacer algo con la letra real con la palabra real que es víctima y junto como equipo armamos algo chévere patrick romantic se encargó de producir la canción genial si patrick todo el mundo ya lo conoce es un compositor que nos representa afuera con artistas internacionales nos presenta súper bien y es una gran persona además de un gran talento y decidió apoyarme a apostar por mi carrera artística personas que se hacen la víctima como una chica que tiene un novio un novio que empieza a ser la víctima que se arrepiente de todas las cosas que le ha hecho y ella como que ya te superé deja de hacerte la víctima 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 yo sé que no solamente las mujeres lo van a cantar sino también los hombres van a estar en la discoteca víctima 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 definitivamente en el urbano he conocido gente de fuera que me quiere ayudar es por eso que he decidido dejar un tiempo la actuación para poder dedicarme de lleno a la música porque así haya querido toda la vida dedicarme a las dos cosas casi imposible no las novelas se graban desde muy temprano claro hasta muy tarde entonces el tiempo que me quedaba era muy poco para hacer lo que me gusta no que es cantar y decidí dejarlo un tiempo y realmente ocuparme de esto así que estoy con todas las ganas de lograr mis objetivos mis sueños y hacerlo sobre todo bien de hecho todavía siento que me faltan alcanzar muchas cosas me está costando estoy en ese proceso en cuanto lo musical no en mi carrera de actriz he pasado por muchas cosas y bien es cierto he tenido oportunidades muy fáciles porque de la nada me vieron en un concurso de canto y me llamaron para actuar cuando yo no tenía idea de qué era actuar ni cómo hacerlo entonces se me abrieron las puertas con un papel protagónico y esa es una gran oportunidad sé que muchas personas se pasan estudiando la vida para poder no lograr tener un protagónico en alguna novela y todo lo demás y yo tuve esa oportunidad entonces desde ahí no les no la he desaprovechado me he preparado para seguir actuando porque también me pareció súper chévere hacerlo pero ya en un momento dije ya quiero hacerlo que mi raíz no por lo que empecé claro que es cantar y bueno ahora estoy luchando con esto en actuación han habido muchos tropiezos muchas cosas varios impedimentos para seguir logrando mis sueños había gente que no estaba de acuerdo con que yo a quizá un personaje protagónico cuando no estaba preparada han habido muchas muchas cosas por ejemplo tener que llegar a un concierto tuve que telonear a nati y a sasha me acuerdo y no es culpa de ella no es culpa de su equipo llegaron antes de lo previsto yo tuve que presentarme en el momento que ellos llegaron porque si me presentaba después de la artista principal nadie se iba a quedar a verme entonces no 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 se salen no hicieron que saquen todas mis cosas del escenario para poder ellos subir no entonces nati tuve la oportunidad de conocerla vio mi actitud que no estaba o sea como que hay con cólera por lo que me hacían al contrario me sentía muy avergonzada yo soy muy avergonzada no me gusta molestar tipo la conocí y les dio la orden de que por favor me hagan cantar cuántas canciones cantan le dije bueno en verdad todavía no tengo muchas y me dijo que suba primero y me dio el pase para para hacerlo no hay hay artistas muy conscientes como hay artistas que no les importa nada y llegan y quieren su lugar y hay gente que trabaja dentro de los eventos que dice ya y te van pateando y te van haciendo ser sentir menos y dejando para el final y muchas cosas no gente que no quiere que te presentes en tal lugar si no si va a ella yo no voy y tienen más poder no o más tiempo en la música y obviamente van a preferir a quien tienen más tiempo en la música han tratado de sacarme de proyectos gracias a dios no han podido pero han podido lograr quizá que me presente al final no con menos oportunidades que la gente me vea con más expectativa no o después del artista principal y estas cosas no pero lo tomo como sabes como en esta carrera al menos la actuación me ha ayudado a aprender un montón que los momentos tan tristes que yo he pasado como de gente que se queje de trabajar conmigo porque no era todavía una era novata y no sabía mucho de la actuación después al pasar del tiempo me he dado cuenta y digo veo las personas que me trataban mal y digo dios o sea al final ellos están más fregados que yo no es difícil poder no es ser libre como cualquier joven de mi edad no que sale a la discoteca que quiere jugar guiar yo sé que todos sus casas han salido en algún momento hoy amigo hoy día nos vamos a jugar guiar la fregamos yo no puedo darme esa libertad de salir como me entiendes de la discoteca como cualquier cosa entiende porque me expongo a que puedan hablar a que puedan porque me ven como un ejemplo también para muchas personas entonces de hecho trato de cuidarme no voy a negar que en algún momento me metí a mi borracherito pero sé dónde y con qué personas no hacerlo no personas que me van a dejar mal o van a salir a hablar después mal de mí sí o sea necesito mi vida por algo yo apuesto todo por el amor que nos tenemos y bueno espero que sea real porque no sé qué pasará mañana pero yo creo que es real pero pero es muy difícil la verdad es que donde aprovecho en salir mucho es cuando me voy de viaje cuando sé que puedo jugar guiar a una discoteca caerme me van a hacer lo que quieras y nadie va a decir quién es ella no voy a ser una completa desconocida pero acá en perú sé que si me tropiezo y al otro día aparezco en todo lugar mayra se cayó de borracha no rato de cuidarme estas cosas y no salir como te digo mucho y si salgo puedes cuidarme de no tomar mucho no estar siempre atenta viendo quiénes me rodean a e a a Y...